Quiero hacer una pregunta a usted para que usted de explicaciones sobre esta salida, sobre este éxodo que ha habido en Cambio Mendoza, que es innegable. Se fue primero el Partido Demócrata, se fue la gente de Difonso, ahora se fue un intendente de un departamento importante como Daniel Orozco, se fue de Marquis, se fue, bueno, una parte fuerte del PRO, ellos dicen que es la más importante o el grueso del PRO, y todos los que se van dicen, nos vamos porque no se puede dialogar con él. Hay una autocrítica allí, es decir, tal vez yo fui demasiado cerrado, el tándem con Suárez sí es cerrado, ¿es cierto que esta gente se va en parte porque no encuentro un canal de diálogo? Mire, ese argumento no es el que he escuchado, en realidad se van porque no les dan lo que ellos quieren, o sea, pretendían determinadas cosas en una negociación, quedó muy evidente, es decir, y algunos se van por eso. Ahora, los mismos que dicen eso han hecho una lista a fin de, con eso que traen, el kirchnerismo, por ejemplo, trae gente que es del sur por el primer distrito, ¿no? Sí. O sea, viven en el sur y vienen en el primer distrito. ¿Qué tiene institucional eso? El kirchnerismo... Bueno, si están anotados, evidentemente la Junta lo deja pasar porque están bien anotados. Claro. Es como usted me dice, no le toque nada a las instituciones. Claro, pero a ver, a ver, a ver. O sea, quiere decir que la ley importa. Si la ley no prohíbe, ellos pueden venir por cualquier distrito. Sí, claro, sí. ¿Está bien? Para mí está bien. Perfecto. ¿Y qué estuvo mal de las designaciones de la Corte y del Tribunal de Cuentas? Yo le estoy relatando a usted lo que está planteando nosotros. Ah, bueno, pero ¿por qué seguimos...? Es que ellos, es que es el mismo concepto. Usted dice que está mal simbólicamente y ellos dicen que está mal simbólicamente el tema de las designaciones. Yo creo que... No sé si me quedó fuera oficina de ética pública. Sí, pero, a ver, pero... Bueno, la oficina de ética pública primero fue creada durante mi gobierno. No, no, pero no era para... Fue designada una persona que, por otra parte, ha dictaminado en contra de Raúl Rufaíl y de Luis López en Tunoyán. Sí. Dos dirigentes ha dictaminado en contra. Claro, de hecho, Luis López tuvo que renunciar a su banda. Exacto. En el Consejo. Y Raúl Rufaíl tuvo que renunciar al director del NOTI. Fíjense ustedes cómo todas esas cosas... Pero, claro, si lo dicen una vez, lo dicen dos veces, lo dicen tres veces, lo dicen cuatro veces, y, bueno, parece que es así, ¿no? Actuó bien la oficina de ética pública y tiene un montón de gente emplazada que no presenta las declaraciones juradas y demás, de todos los partidos y lo publica y hace... Entonces, si la deliberación pública es lo que dice uno contra lo que dice el otro y nadie va a chequear qué es lo que es y qué se ajusta a la ley y qué no se ajusta a la ley, bueno, vale cualquier cosa. O sea, vamos a estar discutiendo siete meses, es hasta contradictorio con tu propia editorial. O sea, si discutimos esas cosas y nosotros hay que la inflación, ¿por qué no nos apuntamos a qué es lo que hay que hacer para que la inflación frene y se deje de evaluar la moneda, que es el principal problema de la Argentina? Hay problemas más importantes que otros, pero digo, está la ley y está alguna serie de interpretaciones. Sí, pero si la deliberación pública es escuchar lo que dicen ellos, lo que dicen ellos, lo que dicen ellos, hay que estar contestándole a ellos y le decir, mira, se hizo en el procedimiento de la ley, se hizo en el procedimiento de la ley, cuál es el... Pero además, insisto, toda esa narrativa es la misma del kirchnerismo, más caradura que el kirchnerismo hablando de institucionalidad, no se puede creer. Han intentado manipular las justicias diez mil veces y lo han logrado en varias circunstancias, pero en varias circunstancias han logrado vulnerar la ley. Yo quiero que acá den un caso, porque hablar, hablar es decir, en qué caso hay una vulneración de derechos concretos. Le cambio el tema un segundo y si quiere después volvemos a este de las instituciones. Eligió a Ebe Casado como candidata a vicegobernadora o precandidata. ¿Es cierto, como algunos dicen, que usted le dijo, Ebe, dame tres motivos para ser mi candidata a vicegobernadora y alguien se los dio? Alguien me tiró ese dato y me pareció... ¿Fue así? Hice muchas consultas con un montón de gente y surgieron varias cosas. Que no tenía que encerrarme en una figura solo de mi partido, el radicalismo. Que tenía que poner gente genuina, fresca, que proviniera un poco de afuera. Y surgieron cosas que son súper interesantes acerca de sus convicciones. Ella no vive del Estado, tiene su actividad privada. Dejó el Estado, la mayoría del tiempo ha trabajado en su consultorio, tiene una clínica con su marido, con su familia, en el sur de la provincia. Y representar a esa gente también, y no tan endogámico de la política. Si ustedes ven, todas las fórmulas, todos los cabezas de listas, de todos los frentes. No proviene nadie, pero nadie, nadie, nadie de afuera. ¿De afuera de dónde, perdón? De afuera de la política. A todos los frentes en general, transversalmente, todos son gente de la política. Exacto. Bueno, sí, ahora que se bajaron los empresarios y eso, puede que sí. Exactamente. Bueno, Alfredo Avión en el sur, por ejemplo. Claro, hay pocas, pero están compitiendo. Sí, sí, sí. Todavía no se sabe quién queda allí en el costo. Ahora, después, eso sí, ella también representa genuinamente a alguien que vino de afuera, se sumó como voluntaria al PRO y se afilió en el año 2016 al PRO. Y, por último, un dato no menos importante, que es nacida y criada en San Rafael. ¿Alguien del radicalismo le dijo, no vayas por él? Sí, me hicieron propuestas de mujeres o intendentes radicales. Pero cuando ya tenía más o menos pensado, no sé si lo comunicó con alguien, sabemos que usted suele ser hermético, que dijo, no vayas por él. No, 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 no. Lo conversé con el gobernador Suárez, lo comenté con algunos intendentes, lo comenté con algunas legisladoras nacionales y provinciales, por el concepto de mujer. y recibí respuestas variadas, en general positivas. ¿En general? Pero hubo otras que no. Sí, claro, claro. ¿Otras negativas? Negativas, con dudas acerca de... ¿De la idoneidad? No, de la idoneidad no, nadie cuestiona la idoneidad. Es una persona súper inteligente, muy estudiosa de los temas, absorbe como una esponja realmente cada cosa en las reuniones que está. A mí me tocó trabajar alcohol cero con ella cuando fue... Ella tenía un proyecto de alcohol cero cuando fue la muerte de estos nenitos. Creo que... Exacto. Diciembre del 18. Acá cerca del canal, ¿no es cierto? Sí. Todavía están las estrellitas amarillas ahí. Y había una fuerte presión por alcohol cero. Y yo le propuse, ella estaba muy metida en alcohol cero, le propuse que estudiáramos una... Y se puso a estudiar y hizo una comparación de legislaciones con un montón de lados. Y llegamos juntos a la conclusión, inclusive con los familiares de víctimas, que era mejor el 05 y era aplicar multas más altas y otra serie de controles que son las que se están haciendo en la ley que han bajado los accidentes en Mendoza. Le quiero hacer la última antes de abrir el juego a todos. Esto de elegir a EVE también... No, el cuestionamiento era que no te contesté la pregunta específica. No, el cuestionamiento, digo, son las dudas acerca de tener problemas... Yo creo que eso es un desafío de diálogo, de consenso con un vicegobernador. Creo que eso es un desafío mío que tengo, pero que tiene que tener el equipo, de escuchar de gente distinta. Alfredo, le hago la última, como le digo antes de abrir a los chicos y que vaya preparando el que quiere primero. Esto se brinda, se muestra como un lazo hacia el pro y particularmente uno entiende hacia Patricia Bullrich, que es quizá la próxima presidenta y es alguien cercano a EVE. Yo le pregunto, ¿usted ya está definido en esa interna? ¿Su candidata a la presidencia es Patricia Bullrich y no Horacio Rodríguez Larreta? No, 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 yo creo que todavía tiene que pasar un tiempo que decante. La situación nacional es compleja, desde lo político, es compleja económicamente, ya lo sabemos, todos lo estamos viviendo. Es muy duro lo que está pasando y es duro lo que va a pasar porque se están acumulando una bomba de tiempo a punto de explotar y va agravándose. O sea, ¿qué candidatos son esos? El gobierno, sí, bueno, hay otros también, ¿no? Facundo Mánez todavía no ha desistido de eso, Gerardo Morales está ahí haciendo campaña, aunque estaba... También, pero usted tiene más afinidad con unos que con otros. Pero con Horacio tampoco tengo una mala relación, de hecho Horacio salió a apoyarla, María Eugenia Vidal también apoyó a EVE Casado, Mauricio Macri también le dio su apoyo, ¿no? Yo creo que estoy satisfecho con esa decisión. Vamos a ver los chicos. No sé quién quiere arrancar preguntándole a Alfredo Cornejo, que está con nosotros en esta noche de Séptimo Día. Fiadino, la escuchamos, somos todos. Bueno, quería preguntarle sobre dos figuras particulares. ¿Cómo lee la decisión que tomó Sebastián Bragañolo en el departamento de Luján de no competir, nuevamente por ser intendente en ese departamento? Y ya que estamos de intendentes, también me gustaría preguntarle un poquito más sobre Daniel Orozco, si ustedes sabían con anticipación lo que podía llegar a pasar o si fue realmente una sorpresa. Porque hay quienes dicen que en realidad ustedes ya venían viendo movimientos, si se quiere, extraños, sobre lo que podía llegar a ser el intendente de las heras. Bueno, yo quisiera responderlo del lado de la gente, más del lado mío. Después respondo una pregunta mía, ¿no? Que es la que específicamente hiciste. El domingo fui a comer con mi hijo y su novia a un restaurante. Se sentó el dueño del restaurante un ratito. Me pusimos a conversar, yo trato de evitar las conversaciones de política porque es un domingo y al fin termino hablando yo y yo quiero escuchar, no sé, a mi hijo, a su novia, al propio dueño del restaurante. Pero inevitablemente caemos en la conversación política. Él es una persona muy amiga de Natalio Mema y quiere que Natalio Mema sea intendente. Me apoya, es muy fanático de Natalio. Lo veo joven con mucho futuro, muy capaz. Tiene un muy buen concepto de Natalio. Y entonces estábamos conversando y él dice, ¿qué? Ojalá que gane Natalio y qué sé yo. Bueno, le digo, ahora tiene una chance. Ah, sí, sí. Claro que tiene una chance, sigue él con la conversación como si nada. Pero siempre tuvo chance, ¿no? Claro, claro, siempre tuvo chance. Pero ¿por qué me lo decís? Pero que vos no sabés que Bragañolo Novala es una persona súper informada. Pero no sabía. De toda la vida de Chacras, con restaurante, vive en Luján, tiene contacto con el municipio, es un tipo muy sociable y no se había enterado que... Los grandes estímulos de campaña hoy no están siendo advertidos hasta por gente muy informada. Y la novia de mi hijo sabía más o menos quién es Orozco, pero lo que ella tenía como blanco y negro es que había uno que se saltó de partido. Ese era un poco el concepto, ¿no? Y son gente súper informada, no es gente que no se informa. Yo creo que ha perdido relevancia la política en la vida, en el metro cuadrado de la gente progresivamente en estos años. Y en este tiempo de inflación alta ha salido del foco de las personas comunes. En ese contexto se da esta campaña. Vengo de San Rafael, nunca había visto tanta apatía y se vota el domingo. Sí. O gente que no sabe que vota. Escasísimamente, exactamente. O gente que no sabe ni cómo usar la boleta única. Ni cómo usar la boleta única, exactamente. A pesar de que hay campaña, ustedes están proyectando una campaña, el canal, el otro canal también, bueno, en múltiples lugares. Es decir, el ciudadano común está en su metro cuadrado, como es lógico que sea, tratando de pasar esta situación de muchísima zozobra. La inflación es demoledora, es el principal tema, es el que desordena la vida personal y familiar. Entonces, el foco en la política no está tan puesto, se ven blancos o negros. Yo los veo haciendo muchos esfuerzos analíticos, de este se pasó, de se pasó para aquí y demás. Yo veo de este cierre de lista un montón de estímulos negativos y muy pocos positivos en el cierre de lista. Primero, muy desordenado, cambian las listas dos días después de haberlas presentado. Es una cosa muy rara, si bien ese plazo existe de siempre en la ley, generalmente no se usaba. Pero se supone que se usaba para tachar. Para tachar uno, no para mover todas las listas. Si hay cosas insólitas. Arrancó Edgardo Civit Eman, el presidente del Partido de los Jubilados, arrancó de primer diputado del primer distrito, luego lo pasaron a segundo senador del tercer distrito y hoy ha terminado de segundo senador del cuarto distrito. Orozco no quería tener competencia dentro de Cambio Mendoza porque él quería, como Marcelino Iglesias, como Tadeo, tener uno, un solo candidato. Se le decía, mirá, que tu candidato no es un gran candidato. ¿Primero les pidió concretamente por Janine Ortiz? Primero pidió por Janine Ortiz. ¿Y usted qué le dijo? Bueno, varios de nosotros le dijimos que no era conveniente. ¿Por? Múltiples razones. No viene a cuento hoy día el tema. Por ahí sería interesante conocer alguna. Él tiene muchísimas explicaciones que dar. Por eso era la segunda de las respuestas que era que no quiero evadir la segunda de las. Entonces, ¿cómo lo ve la gente? Estímulos negativos. Sí. Bloquea el tema y cambia de canal, digamos. Cambia de canal, ¿no? Bloquea la discusión y se centra en su metro cuadrado. Luego va a elegir y resolverá cómo va a elegir. Va a ir a votar, se va a expresar seguramente. Los estímulos negativos son gente que se cambia de partido. Eso es negativo. Un intendente que estaba bien catalogado no va de candidato. Yo no creo que sea un estímulo positivo. Si tenía buena gestión, si tenía buena performance, ¿cómo no va de candidato? No se entiende muy bien, ¿no es cierto? Estímulo negativo. ¿Y qué lectura hace usted? Yo creo que ahí hay confusión con esa estrategia rupturista. Se equivoca de Marquis. Yo creo que hay confusión con esa estrategia rupturista. Pero lo que quiero decir, lo que quiero decir, finalmente son estímulos negativos. Lo que está recibiendo la ciudadanía es, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Porque cambiarse de partido, referido a la segunda parte de la pregunta, es sospechoso toda su actitud de todo este tiempo. Ayer ha hecho una denuncia penal de lo más ridículo que yo haya visto. ¿Contra Lopresti y Bianchi? No, contra Lopresti no, contra dos informáticos que renunciaron. El día viernes le dejaron un sobre lacrado con las contraseñas y demás para poder operar el sistema. Claro, pero en la oficina hay una sola persona informática. Él está rodeado de gente. Ha hecho un equipo que no es idóneo técnicamente. Y con los que gobernó estos siete años, o los echó o les renunciaron. Todo esto es parte de un proceso de desorden que trae un candidato, después lo cambia. Después quiere competir y dice, bueno, lleven a cualquiera, yo llevo a este. Perfecto, sí. Después se va. Y resulta que en el otro frente tiene que competir. Igual. Y que el otro candidato ya estaba puesto. Y el otro candidato. Claro. Entonces, todo eso es confuso. Todo eso es... Entonces las sospechas estaban. ¿En ningún momento usted lo pensó como su candidato a vicegobernador? Categóricamente no. Justamente por esto. Porque él manifestó en este programa y en otros que él era candidato a gobernador o nada. Así es. Y que la única persona que podía hacerlo cambiar era justamente usted, si le ofrecía esa candidatura. Así es. No, no, no. Nunca se lo ofrecí. Y no me arrepiento. ¿Y él se lo planteó? No. Solo públicamente. ¿Le pidió algo a cambio? ¿Le planteó una estrategia propia? Él lo que quería era llevar a la persona que a él se le... Que él dejaba una persona de su estricta confianza. No sé por qué. Tenía que ser así. Y bueno... Bueno, Marcelino pidió lo mismo. Y se lo concedieron. Sí, pero... Bueno, no es que se lo concedieron. Es que él tiene un equipo súper sofisticado. Acá se le ha ido todo el equipo. Ha renunciado. Marcelino quería bien de su confianza. Es un proceso... Y va a haber una paso y medio que le pidieron al otro, que es Nicolás González. Che, bajate, así va el candidato de Marcelino. Sí. Una cosa... Pero es lo mismo que Orozco, ¿no? Claro, pero Orozco llevaba un mal candidato. Yo los desafío que ustedes invitan a este programa, o a cualquiera de los medios, que ese candidato dé explicaciones acerca de cuál sería el programa y cómo sería su... ¿Usted ha hablado con él? Sí, claro. Lo conozco de chico, es un chico que no lo conozco detenidamente, pero sí, no es una persona que puede estar al frente de un proyecto, de esa envergadura, de ser intendente. Ahora, ¿acordes que usted hace...? Es duro, es duro. Yo los desafío a que lo inviten. ¿Es duro él? No, es duro decirlo, porque todos tienen derechos, son ciudadanos, tienen igualdad con cualquiera de ustedes y demás. El tema que administra un municipio como la Cera, con sus complejidades y demás, debe tener una formación de orden profesional, una experiencia de... Él estuvo en secretario de gobierno tres meses o cuatro meses y lo cambió. Ahora, Cornejo, ¿ustedes hacen la evaluación, o evalúan, digo, la posibilidad de que por todo esto que ha pasado en las heras, por la decisión del intendente de irse, por todo esto que se ha generado, este desorden de renuncias, echados y demás, pueda el radicalismo, o cambia Mendoza, pueda perder las elecciones en las heras? Bueno, yo no lo sé. La verdad es que las elecciones no están ganadas para nadie en ningún lado, ¿no? Es decir, Mendoza es una provincia súper autónoma, su ciudadanía. No puede haber hegemonía institucional de ninguna manera, o sea, de ninguna manera puede haber hegemonía. La sociedad no lo permite, ¿no? Bueno, ellos agitan eso, dicen Formosa. Agitan eso, claro. Por Instagram. Pero es, bueno. Entre otras cosas, hay cosas que son llamativas. Mendoza no tiene reelección. Bueno, ustedes entienden que eso tiene un impacto muy fuerte sobre el sistema político y la hegemonía, ¿no? De hecho, de hecho, fíjense ustedes, toda esta crisis de candidaturas es producto de una cláusula muy sabia, que en este momento no nos favorece a Cambia Mendoza, que es que los intendentes no pueden ser reelectos. Es decir, no, eso es una cláusula, no pueden ser reelectos y... Por tercera vez, en un tercer mandado. O sea, tiene una sola reelección. Tiene una sola reelección, sí. Ahora, hablando... Ahora, quedó incompleta mi respuesta acerca de... Sobre la posibilidad de perder las eras. No, si creían que iban a perder las eras o no. Yo creo que nadie tiene ganadas las elecciones en ningún lado, en Mendoza. Sí, pero las eras están mucho más complicadas que el resto. Bueno, en las eras ha habido un estímulo fuerte que no hay que desconocer. Ahora, para mí es negativo para ellos. Para mí es negativo para ellos. Volviendo a eso. Acá no ganan las personas por sí, ¿eh? Ganan las personas como buenos candidatos dentro de un proyecto solvente y sólido, ¿no? Voy a traducir un poco eso. Usted planteaba hoy la actitud, el ánimo de la gente con los estímulos negativos, con la política. A nivel nacional se ve claramente un fenómeno que lo está encarnando hoy, capitalizándolo Javier Milley. Pero en general, cuando esto viene pasando, hay como una reacción hacia el status quo, lo establecido, el gobierno vigente. ¿No teme que este fenómeno a la provincia le dé un revés al propio Cambia Mendoza en la provincia o le quite? A ver, por el contrario, yo creo que a mayor convulsión, mayor se busca gente que tenga probada solvencia en los temas. El voto en general es bastante conservador, incluso en los municipios es muy conservador. Todas las propuestas nuevas siempre tienden a ser analizadas con dobles varas, ¿no? Claro. Ay, yo quiero a alguien nuevo, pero le ponen a alguien nuevo, pero no lo conozco. Esa contradicción que tiene buena parte de la sociedad existe. Esa contradicción es innecesaria cuando hay antecedentes buenos, de administraciones buenas y de personalidades que han dado resultado. Yo creo que muy por el contrario, acá debería consolidarse eso. Esa es mi impresión, ¿no? Esa es mi impresión. A nivel nacional, el emergente de Javier Milei es derivado que él habla de economía y la situación económica, evidentemente, el gobierno no le encontró solución y el gobierno anterior tampoco. Tampoco. Entonces, ahí es donde aparece ese cisne negro, digamos, que hay que ver hasta dónde llega, ¿no es cierto? Es decir, ante esas posiciones, no necesariamente ante las propuestas que hace. Porque las propuestas que hace, yo estoy seguro que si ustedes le consultan a la mayoría de los ciudadanos, no puede describir muchas de sus propuestas, sino que es más bien un símbolo. Es un mascarón de proa y adentro medio que no. Una de las últimas mías o la última y cerremos con alguna cortita de cada uno. Igual no hay que... Los dirigentes políticos nacionales, muchos, yo he tenido muchas discusiones en la mesa de Juntos por el Cambio en esto, tienden a enojarse con él. Y yo creo que eso no es lo que hay que hacer. Es que hay que reconocerlo como que representa algo que la sociedad quiere decirle al sistema político. ¿Le gustaría que se una a Juntos por el Cambio, como está pasando hoy con Esper, por ejemplo? ¿Le gustaría un Milei anexándose? A ver, yo creo que lo mejor que le podría pasar al país es que vaya una segunda vuelta alguien de Juntos por el Cambio con él. Porque quiere decir que se han consolidado ideas más sensatas que las del populismo kirchnerista. Pero eso no contestaron. Está bueno el concepto, pero no me contesta la pregunta. No. Lo que pasa es que vos lo que estás preguntando son las ingenierías electorales. Si conviene que esté adentro o no. La verdad que yo creo que genera más confusión los saltos de partido cuando son previos al cierre de lista. Que nada, me parece que eso ya está consolidado como una competencia. Podemos cerrar con cuatro brevísimas, una de cada uno, brevísimas, lo que nos queda. Así la producción de menos de acá. Bueno, dale. Quería preguntarle, cuando eligió a Ebe Casado como precandidata a vicegobernadora, se dijo también que era un mensaje hacia el PRO nacional. Al PRO local, por decir, bueno, hay un sector del PRO que está con nosotros en Cambio Mendoza, pero también al PRO nacional. Para decirle, nosotros los radicales también incluimos a la gente del PRO. La ley es el PRO está en Cambio Mendoza. Bueno, pero por eso. El mensaje también fue hacia el PRO nacional. Y se ha dicho mucho, o por lo menos incluso se lo viene nombrando, que Patricia Bullrich quiere un dirigente radical del interior y se lo nombra al gobernador Rodolfo Suárez como posible integrante de esa fórmula. ¿Usted lo ve a Rodolfo Suárez siendo candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich? A ver, ¿por qué no? Condiciones tiene, el perfil da. Ahora, me parece que es prematuro, es muy prematuro aventurarse a eso. Yo creo que por lo menos un mes más van a funcionar las candidaturas presidenciales que están ahora en carrera. No creo que eso tenga una solución de corto plazo en estos meses y medio. Perdería un integrante de la Cámara de Senadores. Digo, deberían resolver eso también internamente. Y da López. Bueno, tienes un plente. Sí, claro. Alfredo, ¿de Marqui le puede ganar? Yo insisto que nadie tiene las elecciones ganadas en Mendoza. Yo lo que veo es que nuestra propuesta es infinitamente superadora a cualquiera de las que están en marcha. Todas esas propuestas tienen una narrativa común, que son anticornejo, pero están divididos. Con lo cual, si fueran coherentes, tienen el mismo diagnóstico, deberían estar todos unidos. El Partido Verde... Porque hace poco me pareció leer que usted decía que no tienen chances. ¿Tienen o no tienen? Por eso, pero no soy yo quien debe decir si tienen o no. Una percepción personal, una opinión. Yo creo que los mendocinos son bastante sabios a la hora de las elecciones. Eligen, de hecho, ha habido muchísima alternancia. ¿Tienen una percepción de sí o no tienen chances? ¿Una percepción propia? Yo creo que no puede prender esa propuesta por muchas razones. Yo creo que no puede prender por muchas razones, pero yo no soy quien para aventurarme en eso. Hay encuestas serias dando vueltas, tienen que consultar a esas. Esas son fuentes, no mi opinión. ¿Le preocupa el debut de la boleta Única Papel este domingo? Sí. Yo se lo manifesté a Rodolfo Suárez en su momento. Y se lo manifesté al ministro de Gobierno. Y se lo manifesté a los legisladores que estaban muy compenetrados con el tema. Que el sistema me gusta, pero para la general. No para la PASO. Va a ser una confusión enorme. De hecho, los diseños... Por ejemplo, miren, usted, hay cosas que la crónica periodística no está recogiendo. Porque es difícil de explicar, ¿eh? Ojo, no estoy haciendo una crítica al periodismo. El diseño de la boleta para el Frente Elegí tiene cuatro candidatos a gobernadores. Y tres de ellos, tres de ellos llevan en varios departamentos dos candidatos a intendentes. O sea, la boleta Única va a ser una boleta Sábana en tamaño. Va a ser más grande que la boleta Sábana. Sí, claro. De la elección provincial. En la elección de PASO, ¿no? En la del 11 de julio. Y creo que va a ser más difícil encontrar el candidato de su elección en una confusión de ese tipo. Y eso coarta con un box. Yo creo que la boleta Única es buena y la PASO es buena, pero no juntos. En cambio, la boleta Única, en la general, cuando queden cinco opciones, seis opciones, va a ser una cosa práctica, todo en el mismo lugar. Va a evitar el robo de boletas, el gasto de boletas, todas las virtudes que tiene la boleta Única se van a ver de manifiesto en la elección general, no en la PASO. En la PASO va a ser una gran confusión. Pablo Gerardi tiene el broche de oro de esta entrevista. La última pregunta. Pablo. Vuelve abrazando el proyecto de gobernador de nuevo porque dijo, ¿hay que hacer esto para Mendoza ahora o por una cuestión de cálculo político y de necesidad de su frente político? No me he caracterizado por el cálculo político, ha sido bastante de tomar riesgos. Muchos no opinan como usted. Claro, pero yo lo sé perfectamente. En este caso lo hice por el equipo, a mí se me pidió ser candidato, me pidió el gobernador, me pidieron varios intendentes. Y no obstante eso, lo hago con felicidad, con gusto, lo hago convencido y lo voy a hacer con el mayor profesionalismo posible. No solo la campaña, sino el gobierno. Yo tengo mucha fe que me va a tocar ser electo y vamos a ser un gran gobierno en un contexto muy difícil de la Argentina, pero yo tengo esperanza que un plan de estabilización en más de 3, 4, 5 meses nosotros vamos a estar creciendo nuevamente. Si se hace ese plan de estabilización macro. Y Mendoza va a tener un estado mucho mejor preparado del que tenía hace 7, 8 años atrás cuando se ordena la macroeconomía. Solo quiero darles algunas cifras que tienen que ver con la historia de Mendoza. Creo que es importante que ustedes tengan en la cabeza, verifiquen, chequeen y verán que eso se comportó así. En estos 20 años, cuando hubo orden macroeconómico, Mendoza voló. Cuando había superávit gemelos, superávit comercial, superávit fiscal. No había déficit y se vendía, se exportaba más de lo que se importaba. El primer generismo, por ejemplo. 2005, 2006, 2007. En la Argentina creció al 4, al 5, al 6%, al 7% en dos años. Mendoza llegó a crecer al 11, al 12% en algunos de esos años. Creció más. ¿Por qué? Porque su morfología social es bastante diversa. No tiene mega minería metalífera. Pero tiene otras actividades muy diversas que requieren orden macroeconómico. En cambio, San Juan o Neuquén, a veces se nos compara con ellos cuando les toca bueno. Cuando los commodities están, son commodities, están altos. Esas provincias nos superan en exportaciones y nos superan en promedios salariales. Porque hacen mega minería, hacen cobre, hacen oro. Como está pasando hoy. Como está pasando hoy. En la Pampa Húmeda tiene commodity. Mendoza no tiene commodity o no los tiene en cantidad. Pero la estructura de Mendoza en un orden macroeconómico es mucho más estable. Por ejemplo, el vino nosotros exportaríamos en vez de, no sé. 800 millones. 800 millones, 700 y algo que estamos exportando, nosotros podríamos llegar a 2 mil millones de dólares. Ustedes se imaginan lo que sería con nuestra producción solamente, ¿no? Es decir, ampliando un poquito nuestras, en pocos años lo podríamos hacer. Y otras actividades agrícolas, industriales. Bueno, pero ahí está. Porque ahí tenemos una explicación de por qué, si se ordena macroeconómica en la nación, nosotros podemos volar realmente. Crecer, si Argentina vuelve a crecer al 3%, que es un crecimiento lógico, en Mendoza estaríamos creciendo al 6%, estoy seguro. Ahí nos queda minería, que es un tema político. Pero será para la próxima, porque le tengo que agradecer. No, por favor. Senador Cornejo estuvo con nosotros en esta noche. El domingo tienen la primera prueba de fuego. Van por 7 intendencias, que son las más complicadas para todos ustedes. Van con expectativa de un número concreto. ¿Hay una de las que pongan ficha que otra? Son 7 difíciles. Pero bueno, la verdad que todos los candidatos han trabajado muy bien en esos lugares, han hecho un gran esfuerzo, en el medio de una apatía generalizada. Ha sido bastante difícil.